Apenas te conozco y las ganas de quererte no desaparecen Y si pudiera pedir un deseo, ese sería tenerte o no quererte Sé que me miras desde el primer día y que me quieres para toda la vida Yo que no te conozco, no tengo miedo, pues vamos a tumbar el riesgo En esta noche no hablaré más que con la luz, como en las que te escribo junto al mar Diciendo que contigo me quiero quedar Quédate tranquila, que sea de noche o de día, me voy a encargar de cumplir cada una de tus fantasías Quédate tranquila, que serás siempre mi princesa Me encargaré de que en las noches vayas a dormir contento Eres la dueña de mi corazón, la reina, la princesa, mi canción Sin ti no queda nada, si te vas pierdo la voz Eres la que me pone loco loquito, de ti, de ti me enamoré rapidito Contigo pasan lento las horas, juro que ya nunca estarás sola Quédate tranquila, que sea de noche o de día, me voy a encargar de cumplir cada una de tus fantasías Quédate tranquila, que serás siempre mi princesa Me encargaré de que en las noches vayas a dormir contento Dime que tú quieres bebé, que tengo una, dos y tres Maneras pa' decir que solo a ti te voy a hacer fiel No dudes baby jamás, que tengo sorpresitas que te van a gustar Cuatro, cinco, seis y puedes seguir la cuenta Y es que no sé qué hiciste, no sales de mi cabeza Baby te quiero y te quiero pa' mí Que abran paso esos pendejos que siguen tras de ti Y tranqui, 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 tranquila Te voy a hacer pasarla bien de noche o de día Tú sabes yo no fallo al cumplir tus fantasías Yo ya ando con la borde, te cumplí lo que querías Quédate tranquila, que sea de noche o de día Me voy a encargar de cumplir cada una de tus fantasías Quédate tranquila, que serás siempre mi princesa Me encargaré de que en las noches vayas a dormir contento Quédate tranquila, que sea de noche o de día Me voy a encargar de cumplir cada una de tus fantasías Quédate tranquila, que serás siempre mi princesa Me encargaré de que en las noches vayas a dormir contento Carlos Gómez, Carlos Gómez Luis Alcares, el dueño de la interfaz Cristian La Gorda MT MT Quédate tranquila Martín II A